El tema se llama El Tiburón, dice... Dos, tres... Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha pre... De poco se lo vieron como los de muchas veces Haciendo su recorrido, hombre con mala intención Es bonito que les digo que tengan mucho cuidado Cuando visiten la calle, anda cerca el tiburón Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Y cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Y cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Anden con cuidado, con mucha precaución Cheguenlos a la playa, muy seguidense maldita Sexuado, malacita, que hay bien el tiburón Oigan esto que les digo Oigan esto que les digo, pónganse muy amustados Cuando visiten la calle, háganlo con precaución Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, pañita, que hay bien el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Rico, 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 rico Eso ¿Y cómo es el pasito, palillo? Oigan, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Y así se va a encantar, ayona Salpícala, compadre Y suelta la canta de fiesta, suelta Oigan, púmiat Oigan, pa', mía Oigan, pa' acá, pa' acá, po' hermana Y salpícala, compadre Oye, Conan Y con cuánto la brinca Con cuánto la brinca, viejo Y con esto me voy a La cadera, 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 la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, los hombros, 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 los hombros Y me baila aquí, y así ¡Ahora, collao! ¡Ahora, collao! ¡Ahora, collao! ¡Rico, rico! ¡Uy, uy, uy! ¡Me voy, compadre! ¡Me voy, compadre! ¡Ahora, collao!